hola y un saludo a todas las personas que vean este vídeo hoy es marzo 30 vamos a hacer el vídeo de las de las catedrales ahora lo que vamos a estar explicando cómo cómo hacer las catedrales y lo primero que deben saber que las catedrales es donde donde van las paredes como levantadas como pueden ver aquí se ve que va levantado un pie aquí en esta parte de aquí se ven los bloquecitos que donde está la pared levantada aquí se ven los platos que van a 8 pies estos son los platos de 8 y luego se había un pie más para arriba como pueden ver los joyces están levantados en esta en la pared que está aquí de este lado están levantados la pared de 9 pies y la pared que hasta aquí de este lado donde sienta el techo es de 8 también eso vendría siendo como una catedral también nomás que la única diferencia es de que prácticamente siempre llevan los joyces y colgados así nomás que ésta lleva el cielo hasta arriba o sea la pared estaba levantada hasta hasta el techo esto es lo que yo les decía de la otra foto como pueden ver es la misma es lo mismo nomás que en esta pues quise tomar la foto para que vean que aquí está el el techo que sienta en la pared de 8 y ahorita voy a explicarles todo esto para qué sirve este este palo que está aquí ahorita les voy a dar las medidas y todo eso antes quiero saludar a adrián lópez que fue el que me pidió que hiciera este vídeo a víctor ramírez adrián torres lázaro martínez fernando hernández joel miranda el plebe de san luis luis lópez el niño mexicano nicolás ladín que me mandó un vídeo israel torres leticia espinoza ahorita les voy a mostrar el vídeo que me mandó nicolás ladín que quiso formar parte del vídeo me dijo te voy a mandar el te voy a mandar el vídeo casi no se ve muy bien casi no se ve muy bien pero como pueden ver ese es otro tipo de catedrales apenas se alcanza a ver pero pero pues si esa se ve muy bonito ahí la neta se ve difícil también para hacerlo se ve un poquito complicado gracias a nicolás ladín que me mandó ese vídeo sirve un poco para el ejemplo como pueden ver ahí el slope que lleva ahorita les voy a mostrar ahorita les voy a mostrar cómo se muestra en el plano cuando llevan las catedrales pero antes quiero hacer la frase del día como todos saben siempre meto la frase del día y es lo que ahorita les voy a mostrar just asking god to cover the home of my friends with the blood of christ that no plague of virus may reach us in the jesus name go to god first track the voice of the spirit first a large wisdom to be the filtering in which you view all else en español sería la primera diría como solo pido a dios que que cubra las la casa de mis amigos con la sangre de cristo no hay no hay plaga ni virus que nos pueda alcanzar en el nombre de jesús que sí que nos alcance o algo así y en la otra dice ve con dios primero confía en la voz del espíritu primero permite que su sabiduría sea el filtro en lo que ves en todo lo demás para los que no saben cómo se marca una catedral en el plano vendría siendo esta linea que ven aquí en este lado como pueden ver aquí también la lleva toda esta zona eso quiere decir que una pared va más bajo y es lo que como pueden ver aquí dice line o sloped ceiling eso quiere decir que la pared va más una de las paredes va más bajo y los joices obviamente van colgados ahorita lo que voy a tratar de hacer es que les voy a explicar cómo cómo se hace eso por cierto para los que no sabían también este quería decirles que como pueden ver aquí este dice el plebe de san luis para los que no saben también él hace vídeos en youtube so ustedes también pueden 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 buscar su canal pueden suscribirse a su canal para que lo ayuden a para que lo ayuden a alcanzar los mil suscriptores creo que tiene muy pocos suscriptores ahorita tiene 267 suscriptores ayuden a alcanzar los mil suscriptores para que él pueda ponerle anuncios a sus vídeos y pueda ganar un poco de un poco de dinero apoyen ahí su canal porfa y o por cierto para el plebe de san luis le mande decir en mi en mi canal de youtube que me texteará mi correo so ahí le puedo mandar las fotos que las que le había dicho ya nunca texteó de vuelta pero ahorita vamos a continuar con el vídeo y como íbamos diciendo que como íbamos diciendo que las catedrales siempre van levantadas las paredes o en algunos casos pues lleva a los lleva cabrillas de los dos lados y el techo va hasta arriba o sea queda en lo alto no pude no pude obtener un ejemplo así porque pues estamos haciendo casas ahorita para la bortón y para la express y pues no salen este tipo de techos ahorita o catedrales pero como aquí voy a hacer este ejemplo como pueden ver aquí está levantado un pie y eso quiere decir que la pared que va a este lado como decía al principio está levanta está levantada a nueve pies de esas todo esto aquí es a 8 y lo que hacemos como pueden ver están unos barrotes desde el piso aquí que están sosteniendo el 2 x 6 ahorita voy a mostrar la otra foto ese 2 x 6 está a la altura de 9 pies lo que hacemos que cortamos estos estos bloques los las patas como por decir así las que van hasta el piso como por decir yo las corto de 9 1 y media que es lo que vendría siendo lo que tiene la pared y de ahí para abajo de lo que es justamente el corte de ahí de donde está escuadrado la pata ahí clavamos el 2 x 6 ya le ponemos un bloque así para que lo sostenga o algo como pueden ver aquí también lo tiene para que quede a la misma altura de la pared todo el techo y ya montamos los joyces ahí para los que no saben cómo cortar los joyces a medida para que les queden de una sola vez con con lo que viene siendo arriba del techo ahorita pueden ir a mi canal de youtube y ahí tengo el vídeo también de cómo cortarlos como cortarlos a medida y también alguien me estaba preguntando que cuál es la forma más mejor de hacer como él como para rellenar y aquí lo de la 1 y media casi siempre ustedes saben que se le pone 1 y media para los que no saben por qué se le pone esa 1 y media es porque cuando aquí el ancho de las cabrillas aquí como saben las cabrillas tienen 5 y media le ponemos 1 y media porque mínimo debe de tener creo que son 7 pulgadas lo que debe tener mínimo para que puedan meter la insulación y aparte un cartón negro que le ponen ese es un punto que deben de saber ahorita voy a buscar porque tomé foto de todo eso saque mucho material para este vídeo pero no lo voy a meter todo creo que lo debo tener en otras en otras carpetas en esta carpeta creo que está como pueden ver saque muchos vídeos pero no lo voy a meter todos voy a meter nada más unos pocos todo esto lo grabé en diferentes días esto es lo que yo les lo que yo les estaba diciendo como pueden ver lleva la insulación y ese cartón este es un vídeo miren ese cartón tiene tiene unos huecos tiene unos huecos que es donde corre el aire para lo que es la cornisa y aparte todavía de abajo de él se lleva también el la insulación para eso es que se necesita él para eso es que se necesitan las 7 pulgadas para poner ese cartón creo que aquí se va a ver mejor como pueden ver ahí la insulación y el cartón negro que es de las fotos que yo les estaba mostrando ahorita voy a continuar con el con el vídeo les voy a seguir mostrando como quedan los joyces y también les voy a mostrar como la forma más correcta que pienso yo de hacer como lo del ripiado que mucha gente le pone un ripiado así o lo que viene siendo los soportes para los joyces para mí está la manera más correcta de hacer los soportes para los joyces con la con la uña y como pueden ver de que tenga la uña y para que haga lo del ripiado lo del ripiado que mucha gente le pone y pues ya hace la uñita allí de para el ripiado y logra sentar ya saben las 3 3 pulgadas y media en la pared lo que es el ancho de la pared para mí esa es la forma más correcta y para los que no saben cómo cómo cortar los joyces a medida pues aquí les pues chequen el vídeo y como pueden ver este aquí se ve que no sale ningún joyce para arriba tengo el vídeo en mi canal para los que lo quieran ver y saber cómo cortarlos pues vayan a mi canal y ahí va a estar y este es un tipo de catedrales esta nomás lleva los tres lados más adelante voy a enseñar otro ejemplo más como pueden ver esta nomás tiene a los tres lados a este otro lado no tenía pero aquí esta tiene a los cuatro lados ahorita les voy a mostrar todo hay muchas personas que le hacen un hippie ahí en la orilla pero yo le pongo nomás así uno acostado y le pongo el de la madera muerta para que claven el chirroc del otro lado el que va acostado es para que claven la misma línea para donde apunta como pueden ver ahí a donde chocó el bloque y el bloque de la madera muerta es para que claven del otro lado ahorita les voy a enseñar en este se alcanza a ver el ripiado que le puse ahí para que haga lo del lo de las siete pulgadas que les digo como son las cinco y media del dos por seis y el ripiado una y media son siete pulgadas el bloque ahí para que haga la madera muerta al hip como pueden ver ahí se alcanza a ver otra vez el bloque y ahorita les voy a mostrar también lo de donde sale el otro hip a medio cuarto como pueden ver ahí ahí los palos los bloques están haciendo el ripiado de la una y media que del que estoy hablando y para que no quede y con ese con esa una y media va a quedar muerto el hip ahí ese bloque que se alcanza a ver ahí es para que haga ahí para el poniendo ese bloque prácticamente el hip queda muerto ya no ya no va a salir para abajo es lo que trato de decir si se alcanza a ver así no pude subir más la cámara pero al ver así todo el lado el hip queda completamente muerto ahí no sale nada esto es del ripiado al que les estoy hablando como pueden ver aquí se ve que le pusieron un ripiado a esta catedral aquí se alcanza a ver el 2x4 le pusieron un 2x4 de soporte al Joyce de larga corta aquí lo que es a la pared con el corte invertido y le pusieron además un ripiado para hacer lo que les estoy diciendo dentro de las 7 pulgadas que necesitan para poner su insulación y el y el esa son ventilas esas cosas negras son ventilas para aquí es supuestamente se va el calor ahí sale por el para que no se ponga caliente la casa y sale por el por el siren que ponen afuera o no sé cómo se llame lo que ponen los corniceros que ven como tiene unos hoyitos supuestamente ahí sale todo el calor que se va aquí y para que no esté caliente o sea tan caliente adentro de la casa quise dejar esto al final del vídeo porque yo sé que mucha gente no lo ve completo nomás ve por pedacitos pero para los que todavía estén viendo el vídeo pues bien por ustedes y lo que iba a explicar es de que como aquí siempre en las esquinas hay muchas personas que le ponen un hip ustedes ya saben cómo hacer los hip nomás aquí ponen uno nomás aquí de esta de la esquina aquí en de chocan estas dos esta y esta le ponen un hip de aquí a acá bueno la forma que yo lo hago es de que todo este este lado aquí lleva lleva cabrillitas así ya saben de de larga a larga de con el corte normal y con el corte invertido el invertido siempre es arriba como pueden ver aquí se ve el corte largo y lo que hago después en las esquinas para hacerlo hip pongo este aquí de así con el corte siempre me queda un 12 un 12 aquí y un 15 aquí a este lado siempre me ha quedado igual un 12 aquí un 15 aquí y después saco la medida de aquí y acá y y cacheteo esta con la 1 y media como pueden ver aquí lo que está bajando la 1 y media de un plato y lo choco a este de acá de este lado para que toda esta línea salga con la misma línea con el lomo de este palo acá ellos ahí clavan su los chirroqueros clavan aquí el el chirro y este que se ve aquí es la madera muerta que yo le pongo encima como pueden ver aquí pega la puntita de la puntita de este bloque lo pega aquí con la esta otra con esta otra cabrilla de aquí y está aquí cubriendo la lo que se ve ahí del de la una como pueden ver se ve que puse una cabrilla aquí muerta les quedo nomás allí nomás para hacer la 1 y media aquí donde voy a poner la madera muerta y esta madera muerta sirve para que ellos toda esta línea aquí donde llevan las cabrillas estas todo este es lo que sale con este mismo y entonces ellos clavan aquí el chirro en esta de aquí y en este en este bloque de aquí ellos primero primeramente hacen este lado para clavar aquí todo esto aquí el chirro en este bloque ya después hacen este lado y el clavo en el chirro en este otro de la forma como yo lo hago si ustedes quieren hacer el hip pues le hacen el hip le hacen el hip aquí nada más este con el aquí arriba creo que queda el corte invertido y acá arriba de acá abajo quiero decir el corte normal de hip el otro punto que quería explicar es cómo hacer para que el hip este hip que se ve que sale aquí a mediado cuarto quede muerto allí como pueden ver aquí se ve que esta tiene esta cabrilla que lo que está aquí pues tiene el ripiado aquí como pueden ver aquí se ve el ripiado o sea no está ripiado o sea le puse nada más a un bloque entero de dos por cuatro nomás que haga la una y media hay personas que hacen el ripiado de una y media lo que es trato decir y como pueden ver aquí sigue la misma línea del es lo que están las cabrillas y está como pueden ver aquí tiene el bloque de dos por cuatro sea la una y media que necesita de para las siete pulgadas y como pueden ver aquí se alcanza a ver que llega a la mera puntita lo que es el bloque del 2 por 8 y para hacer que salga la misma línea para abajo para que se para que venga a pegar aquí como de cuenta como este bloque que pegue aquí a la una y media que todo está toda la línea del slope está yendo lo que se hace es que se le pone como quien dice una cabrilla debajo ahorita ahorita va a aparecer en el vídeo ahí se alcanza a ver esta cabrilla que está haciendo la una y media aquí a la larga de del corte normal y a pegar a la mera orillita del de lo que es el el hip para que haga para que haga la misma línea aquí toda esta línea aquí para abajo yo creo que eso vendría siendo todo lo del vídeo es lo que quería explicar lo dejé al último por las personas que todavía estén viendo el vídeo pues es yo creo que este es un punto importante hay muchas personas que empiezan aquí a hacer esto de aquí cuando llegan acá no saben cómo hacerlo pero por eso quise dejarlo al final los que no quisieron ver todo el vídeo completo pues se los perdieron y las personas que todavía están pues de algo les va a servir como pueden ver ahí se mira la línea todo derecho para arriba y gracias por haber visto el vídeo